Valencia Visión Óptica es un consultorio nuevo que les ofrece a todos los vallinatos la mejor opción en exámenes ocupacionales, valoración en visiometría, optometría y servicios de lentes y monturas con los equipos de la más alta tecnología. Básicamente aquí en la óptica Valencia Visión nos interesa no solo vender sino que el bienestar de nuestros pacientes, que el paciente se sienta cómodo, que se sienta satisfecho del trabajo que se le hace aquí, que se le presta aquí en la óptica. Estefanía Valencia López es una optometra vallenata de la Universidad Metropolitana de Barranquilla que le apostó a crear empresa en su tierra que la vio nacer. Es un proyecto que yo desde que empecé a estudiar lo construí mentalmente, trabajé en otras entidades y reuniendo mi capital para poder poner mis propias instalaciones. Valencia Visión Óptica se destaca ante los demás por ofrecer calidad. Siempre está en la vanguardia de los mejores lentes, las mejores tendencias en monturas. Que contamos con excelentes precios para que son muy accesibles a nuestro bolsillo, unas monturas muy bonitas. La asesoría en Valencia Visión es muy importante porque le brinda a sus clientes lo que quieren transmitir, cómo quieren verse, cómo sentirse. Me sentí muy bien, la atención muy buena, las monturas, pues me dieron buenas opciones al mejor precio y pues quedé muy contento con mi opción. Valencia Visión está ubicada en la calle 16B, número 984 en pleno centro de Valledupar. Visítanos para que conozcas nuestro portafolio de servicios en lentes progresivo y soluciona tu problema visual con exámenes computarizados. Visítanos para que conozcas cueribiles. ¡Gracias!